Un cisne más blanco Y muy tranquilo pasaba los días Allí no sentía penas ni dolor El cisne se encuentra demasiado solo Y siente en su pecho hervir la pasión En una bandada de cisnes muy blancos Encontro la dueña de su corazón Allí muy tranquilo pasaban los días Salían a bañarse al rayo de sol Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan Y al mundo le dan ejemplos de amor Y en una mañana De mayo por cierto Arriba de un árbol estaban los dos De pronto el cisne sacude las alas Y se oye de un arma la detonación El cisne se estira Se tuerce, se encoge Y entre mil lamentos al suelo cayó Las cisnes se tiran Del árbol llorando Y allí con sus alas Al muerto tapó Al muerto tapó Y así terminaron Y así terminaron La vida los cisnes Porque el cazador También la mató Mujeres y hombres Mujeres y hombres Que escuchan la historia Y amenco a los cisnes Con honda pasión Serán sus hogares Los templos sagrados Donde se comulguen Con hostias de amor Vuelan Vuelan Tor� La vida los cisnes Los templos Seguro Gracias por ver el video.